¿Qué tal? Muy buenas entrenadores, estamos aquí de vuelta para la tercera parte de este gameplay del juego, del remake que tenemos de Sinnoh. Vamos a ver qué más nos encontramos en la novedad, lo dejamos ahí despuesito de los concursos, habíamos llegado a la ciudad, me regresé un poco, van a notar que me regresé un poco. Vine aquí, estuve mientras no hacía el gameplay, no quise avanzar en la historia por obvias razones, pero estuvimos ahí un poco jugando lo que es el subsuelo y buscamos, nos encontramos con un fósil y lo dejé aquí, ¿no? Espera, bueno, todavía no nos lo van a dar, así que vamos ahí, pero tenemos un nuevo añadido a nuestro team. Miren, encontramos este Glidescore, que bastante nos costó encontrarlo, la verdad, pero ahí está, miren, ahí salió una naturaleza, pues, más o menos buena, se puede decir, ¿no? Ahí está, ya lo quería en nuestro equipo y se hizo, ahí está, listo, para acompañarnos. No tengo idea de dónde consigamos el Razón Funk para evolucionarlo, pero ya lo tenemos, así que sigamos adelante, vamos a regresar a la ciudad donde nos quedamos. Según el mapa, debemos ir al norte, bueno, al noroeste, para acá. No. Creo que tenemos que ir, estamos en esta ciudad, así que vamos de regreso para allá. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a pasarle aquí al stream. Vamos a, pues, ahora sí, un rato de manquear en el juego, a ver qué tal nos va. Es un poco difícil manejar la bici con el, con el, ¿cómo se llama? El Joy-Con. No sé si a ustedes se les haga fácil, pero yo sí, como que batallo un poco. Pero, ahí andamos a, vamos a tratar de avanzar en lo más que podamos. Y fíjense que yo estaba jugando hace rato unas partidas en el Pokémon Unite. No sé si solo fui yo o alguien más le pasó, que como que se cayó el servidor. Y por más que dice, no, no puedo entrar, está en una partida muy buena donde estamos ganando por paliza, básicamente. Y se cayó y no pude entrar, pensé que era mi internet que estaba fallando. Reinicé el modem como tres, cuatro veces, hasta que me dio cuenta que sí entra a YouTube, a otras funciones, ¿no? Y, estuvo, estuvo raro porque nomás creo que el Discord, lo que es el Unite, y no me acuerdo que otra, el Go tampoco lo podía abrir. No sé a ustedes si les pasó parecido, ahí díganlo en los comentarios. Bueno, no se hacen avanzar estos Pokémon, vamos a tener que, estarlas en la torre para que nos dejen pasar. Gracias, Figue, por ese like, gracias por estar aquí. Y pues sí, estaba de hecho a punto de subir mi segunda cuenta a Master en el Pokémon Unite, y valió, se cayó el sistema. Nos quedamos en Ultra, con Ultra 5, con dos estrellas. Pero, ya se hará. ¿Qué tal, Yuli? Gracias, tener Master en la que dice. Miren, no nos dejan pasar estos Pokémon. Gracias, Yuli, por acompañar, este... Tener Master en la Snuff y a Zavariz. Pues ya casi se hace, ¿eh? Ya lo iba a hacer, si no sabía que era el Cicera. Ya empezaste tú a jugar el remake. ¿Qué tal, Yuli? Ya te llegó tu Switch, ¿no? Facebook se avisó. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Perfecto, perfecto. Qué bueno que ya tienes tu Switch, Yuli. Ya luego nos echamos unos combatitos en este juego, ya que lo terminemos ambos. Oh, pues no nos dejan avanzar estos Pokémon salvajes. Ya vamos a pasar de largo este Psychedon, la verdad no quiero perder mucho el tiempo aquí con esto. Y por ahí estaba viendo... ¿Qué? No di ni un pase, ya salió otro Pokémon. ¿Qué está pasando? Les iba a decir que por ahí vi unas noticias o rumores de que iba a haber un... Un... ¿Cómo se llama? Un evento, un Pokémon GO con leyendas Arceus. Sería interesante. ¿Creen que llegaron esas formas y subía Pokémon GO? Sería interesante verlas, ¿no? Usa repelente, dice Jesús. No me gusta usar repelente, la verdad. Prefiero ir matando lo que me salga, casi siempre, por la experiencia. Y aparte, imagínate, te usas repelente y qué tal si en esas te salía un Shiny. Más que nada, por eso nunca usas repelente. Prefiero huir de la batalla. Este Meditate que no se quiere morir. Que nos quiere hacer la vida complicada, pero bueno. Pero para eso se usa Dulce Aroma, ¿no? Pues Dulce Aroma se usa para atraer más Pokémon. O sea, ya si yo quiero conscientemente farmear, obviamente. Me refiero a que no me gusta estar espantando a los Pokémon. Porque nunca sabes en un encuentro random que te pueda salir un Shiny. A ver, deja llegar rápido aquí. Antes de seguir nuestra aventura voy a curar tantito a nuestro Team. Aquí está el... Ah, no estoy del gimnasio, ¿qué estoy haciendo yo? Este, este queda el centro Pokémon. ¿Dónde está? Que por cierto, no está la líder ahorita. No podemos enfrentar a Fantina todavía. Si mal no recuerdo, es la líder de la cuarta medalla, ¿no? Y ahorita vamos apenas por nuestra tercera. ¿Qué otro Pokémon creen que está interesante llevar a nuestro equipo? Claro, si nos lo topamos, ¿no? Quítese. Ahora sí, vamos a seguir. Si mal no recuerdo, es para acá. Vamos a revisar de nuevo. Sí, vamos por buen camino. Ah, tenemos que pasar por donde es la guardería, ¿no? Bueno, aquí es donde nos quedamos, ahora sí. Ya hemos regresado, empezamos con los combates, con los NPCs. Pero está bien que nos regalen dinerito, que nos den experiencia. Sacar una pequeña maceta. La vamos a pegar en la torre esa. La vamos a regar para que crezca. ¿Qué? Si nos planta, es roca. Yo la quería regar, miren, para que creciera. Ah, mira, soy copión. Es el Pokémon Mimo, recordemos, que usa copión, que es como mímica. Imita los movimientos. Había una estrategia muy buena que usaba yo en séptima generación con ese movimiento. Con Murkroc, que tenía Bromisna, de habilidad. Este, mira, van a sacar a Pikachu. Podemos entrar aquí con nuestro Morbius, por su primer combate. Este estaría con los dragones. ¿A qué te refieres que con los dragones? Con los dragones, padre. Ah, ¿al movimiento copión te refieres? Fíjate que yo, este, tenía un, tengo, más bien tengo por ahí un Salamans que solamente se consigue, que tiene copión. Pero solamente ese movimiento se consigue cuando te lo pasas por el juego de este, el Gal of Darkness de Gamecube. Por ahí lo tengo. Y este, y estaba muy chido porque yo lo usaba en una estrategia donde usaba, en una combate doble, donde usaba, ¿cómo se llama la, esta, la, que es tipo Hada Bicho? Se me fue el nombre. No sé si lo ubican de séptima generación. Bueno, el chiste que usaba Quiver Dance con la de este, con, con este poke, se me fue el nombre. Y con Salamans usaba copión y empezaba a tirar Quiver Dance con Salamans. Obviamente era muy, muy, ¿cómo se llama? Muy difícil de usar la estrategia, pero era divertida cuando salía. Saludos César, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Chido que estés aquí. Mira, Moxo, les digo que se parece Shiny, ¿no? Con la lucecita del atardecer. Parece que tuviéramos un Staravia Shiny. Porque es como marroncito, ¿no? Su Shiny. Ahí ya no se envenenó. Bueno, pues. ¿Qué le vamos a hacer? Muy bien, tus Pokémon se han peleado de plena forma, están en plena forma. Claro, oye, si les doy Calcetose y Choco Crispis para que crezcan grandes Tototes y fuertos Tototes. Sí, la caña de buena es genial. Si me la vas a regalar, dame gracias. Hay que seguirles la corriente de estos para que te den las cosas. La clave es solo seguirles, darles por su lado. Ya estamos. ¿Quieres que te explique cómo usarla? No, gracias. Ya sé cómo usarla. Vamos a cambiarnos de caña vieja. ¿Cómo se quita el asignado? Lo bueno de hablar con los MPCs. Sí, la verdad que son buena gente. Vamos a asignarla. Vamos a cambiarla donde está la caña vieja. Sí, queremos la caña buena. No tengo idea de dónde sale Feebas, pero bueno. Como ya tenemos un Pokémon tipo agua, igual no me... Digamos que no me hace falta buscar un Milotic. Aunque ese es uno de mis Pokémon favoritos, la verdad. Ah, mira, aquí hay una chica con un Vivarell. Ah, un Chen, sí, esto sí lo matamos. Nos da varios puntos de experiencia. Solo que por el lado especial no le vamos a hacer mucho. Pero se lo vamos a dejar a nuestro amigo Machop. ¿Ey, qué dice? Vamos, Machop. Tú puedes. Al principio yo veía feo a Feebas, ya que vi que evolucionaron Milotic. Sí, la verdad. Ese es el chiste, ¿no? Y el concepto se hace interesante. De que un Pokémon tan feo como él evolucione en uno de los más bellos. Mira qué mañosa está Chansey. Ya nos durmió. De hecho tengo cuatro Milotic Shiny que he sacado. Uno lo saqué por cadena SOS en Ultrasol y Ultraluna. Otro lo conseguí por método Amazuda en Ultrasol y Ultraluna. Otro igual por método Amazuda pero en Espada, en Pokémon Espada. Y el otro lo conseguí por la pesca en Alpha Zafiro. Sí, la verdad. Pero imagínate evolucionarlo en el juego de Rubí. Era todo una odisea, ¿no? Creo que aquí también volvimos a lo de los... Darle las pocochos y esas cosas. La verdad no estoy seguro pero por ahí creo que vi algo así. Vamos a hablar con esta muchachona. A ver qué dice. Estoy realizando entrenamiento especial con Vivarell. Con vistas al Galal Super Concurso. Bueno, esta no quiere pelea. Miren cómo nos salen Pokémon aquí. Un estarabe Shiny. A lo poniendo le preocupa que decía. No alcanzo a leer y eso que tengo el texto en velocidad media. No lo tengo rápido. Aquí vamos a ver qué hay aquí. Más mielecita. Normalmente la miel siempre se me olvida cuando la pongo. Mejor ya no la voy a usar hasta el Pots Game. Después de haber terminado el juego. Que le dedique tiempo a eso. Bueno, estos pájaros quieren estar muere y muere hoy en día. Pues vamos a darles gusto. Listo, vamos por aquí. Vamos con el chico este que está tratando. Ah, mira. Tu Pokémon encuentra vallas y a lo mejor más objetos supongo, ¿no? Esa no me la sabía. A ver, quiero hablar con este muchacho. Dice, corres por las mañanas, yo sí todos los días. Pues que deportista. Felicidades. Siga sí. Voy a quitar la bici un momento, la verdad. Porque me siento algo torpe aquí. Vamos a hablar con esta. Vaya, vaya. El presidente te ha dado el visto bueno, ¿eh? No sabes cuánto me alegra crecer en el club. Toma, un pequeño regalo de bienvenida. Nos ha obtenido tres sellos jorares. Perfecto. Ya para decorar más nuestras Pokéball. Vaya Tania. Y aquí que tenemos unas vallas Anama. Aquí se viene un combate doble. Vamos a ver. Dice, las gemelas Aina y Vic te desafían. Tan chiquitas y tan peleoneras. Bueno, vamos primero por el Bonsky. Vamos a hacerle Focus. Porque es ciertamente de un golpe no cae por la... Por la habilidad. Siempre me gustaban más los combates dobles. Sí, la verdad es más divertido. Y más porque te requiere un poco más de estrategia. No digo que los combates singles sean... No tengan dificultad, ¿no? Son diferentes. Pero sí, en el combate doble tienes que ver... Sobre todo, obviamente, ya cuando juegas competitivo, competitivo. Tienes que ver, este... Cada turno, pues... Qué va a ser los dos Pokémon. Pensar no nomás en qué va a ser el rival con un Pokémon. Sino qué va a ser con cuatro Pokémon. Porque puede hacer doble cambio. Puede hacer un cambio. Puede practicar con los dos. Puede defender. Puede etcétera. Otro, pues, sí me dieron dinero. Pero son las niñas... Son así niñas adineradas. Por ejemplo, uno que traiga el clima y fortalezca a los pocos aliados. Sí, claro. O sea, desde quinta generación... Bueno, es de antes, ¿no? Pero en quinta generación, las estrategias climáticas hasta la fecha son meta. Sobre todo las de lluvia y las de sol. También las de arena son buenas, pero... Son un poquito más complicadas. No, tenemos un Pikachu, pero yo creo que sí lo llamamos... La guerra de climas, sí. Así es, la famosa guerra de climas. Bueno, niño Pikachu, gracias por tu dinero. Sigamos aquí. Ayer iba corriendo y empezó a perseguir a un Pokémon salvaje. Uy, tan despavorido que casi alzó el vuelo. Si mal no recuerdo, aquí había unas piedras por aquí donde podías cambiar de forma a Dioxys. Si te lo pasabas de las... De las versiones de... De Rubí y Zafiro. Bueno, en los juegos de cuarta, pues. Había unas piedras y servían para cambiar de forma a Dioxys. Ya sea Speed, Ataque, Defensivo. All-Rounded. Ah, no, se ha explicado en Juney, ¿no? Nunca pudiste atraparlo a Dioxys. Lo que pasa es que Dioxys era el evento. Este, no salía en el juego así porque sí, sino que liberan un evento y ya lo soltaban. Obviamente había mucha palomía que lo tenía hack, ¿no? De manera ilegal, pero... Sí, ilegal casi nadie. Bueno, vamos a sacar a Moxu que al final de cuentas ya está envenenado. No creo que se puedan envenenar más. Jajaja. Mira, la idea es avanzarle lo más que pueda ahorita al Pokémon Diamond y todo. Pero, este, si les parece y eso y... Ya me lo dicen y podemos a lo mejor jugar un ratito el Pokémon Unite más noche. Ahí me lo comentan. Vamos a sacar un Clefas tipo Hada. No tenemos Pokémon tipo Hada. Ah, pero tenemos uno tipo Veneno. Ya ve. Vamos. Ay, pero le quité el ataque Veneno. ¿A qué arrancamos, chefe? Pues, tú di, tú di. Ah, no, más noche. A ver si se presta. Y no tenemos ataque tipo Veneno. No me acordaba. Bueno, vamos a darle con Cuchillada. Bueno, vamos a darle con Cuchillada. Ah, mira, el Machop va a evolucionar. Lástima que Machop lo tengo momentáneamente. Yo creo que no va a durar todo el juego en nuestro equipo. Pero, miren, ya evolucionó. Y aprendió su misión. Ya llegó al nivel 5 en el Unite. Dice, que ven mis ojos. Nada más y menos que una estatua. Las has encontrado en las grutas del subsuelo. Te mereces un premio para haberme la mostrado en persona. Has obtenido tres sellos. Uuuh, perfecto. ¿Qué horas son? Para mí son las 6 aquí en La Paz. Donde soy. Les parece que le damos a las 8 y le damos unas 2 horas a este juego del gameplay. Porque hay que avanzarle. Y después de ello, vamos a unas ranked de Unite. ¿Nos va? Hola, ¿de dónde eres? ¿Qué clase de Pokémon tienes? ¿Quieres que te los enseñe? Bueno. Vamos, Napoleón. Yo te confío. Yo creo que vamos algo sobre leveleados. Y no me he detenido a ningún rato a... ¿Cómo se llama? Ahora sí que he estado farmeando cosas así para subir el nivel. Tal vez los únicos Pokémon que estuvimos matando ahí en el subsuelo. Pero fue muy poco, la verdad. Siento que los NPCs están muy bajos de nivel. En la escala montaña sí, tenía un Gastly. Qué raro, ¿no? Normalmente siempre tienen sus Pokémon de tipo piedra. Es que hablaba del subsuelo. Y en el subsuelo también aparecen Gastly. A lo mejor por eso. ¿A qué animal llega la desobediencia? Los tienes muy altos. Creo que a nivel... Si tengo la segunda medalla, creo que a nivel 30. Pero Napoleón no me ha desobedecido ahorita. Si les digo, la verdad no me ha farmeado nada. Estaba haciendo la historia. Pero es que me gusta pelear con todos los NPCs. No me gusta pasarme largo con ninguno. A lo mejor por eso. Pero... Ahora sí se me ha hecho muy rápido. Acá en el José de Bidoff es más rápido que nosotros. 35, posiblemente. En teoría se supone que el 30. A ver. Porque antes de conseguir la primera medalla. Creo que cuando consigues la primera medalla. Te dicen que ya puedes... Usarlos a nivel 20. La segunda, el 30. A lo mejor creo que hasta el 40. Sí, lo... Oye, esta tiene puros Bidoff, ¿no? Con razón quería que les enseñara mis Pokers. Solo conoce de Bidoff. Creo que sí. Pero si alguien sabe, pues ahí dígame a qué nivel te desobedecen. ¿Sabes si Cintia al final también tiene ese escalado de nivel? Por lo menos ahí nos serviría. La gente guay como tú tiene Pokémon guay. Es lógico. Gracias. Muy amable. Te acepto el cumplido. Vamos a ver esta torre fantasma. ¿O qué es? A ver si es un cementerio aquí. Guau, un fantasma. Vete, ayúdame. Nos dijo fantasmas. ¿A quién le dices fantasma? A ti te voy a convertir en fantasma ahorita. Vas a ver. Vamos, Napoleón. Mira, Napoleón. Espero tus instrucciones. Me gustó la idea de Let's Go Pikachu. Dice. De ver los Pokémon que aparecían. Ah, que aparecían salvajes. Sí, eso sí me gustó. Yo creo que fue lo único que me gustó del juego. O sea, cada quien. Bueno, en particular. A mí no me gustó casi nada el juego. Pero esa parte sí estaba chida. O sea, como en el área silvestre de espada y escudo. También me gusta. Morbius, ¿qué va a prender cuchillada? Pues, ¿qué le ponemos? Pues, agilidad. No nos sirve de mucho ahorita. Así que le vamos a dejar la cuchillada. Joven Oliver va aquí a sacar a Cricket Toon. Vamos a mandar a nuestro Mokso. Oye, Mokso se curó el envenenado. Hasta ahorita me doy cuenta. No supe cómo pasó, la verdad. ¿Se curó el envenenado? Eso nunca me había pasado en ningún juego. Dice, uh, también sí se ve bonito el desfalla de escudo. Sí, la verdad que sí, ¿eh? O sea, no es por defender a Game Freak y todo eso como la gente dice, ¿no? Creo que tienen razón en que pudieron hacer mejor todavía el apartado gráfico y esas cosas, pero... Pero para mí me gusta, ¿no? O sea, tampoco creo que es cuestión de... Bueno, nos dieron un super gráfico y le vamos a tirar el hate y de todo. Creo que se veía bien. Ya sacaron chelos tipo agua. Creo que nos vamos a quedar aquí. No tenemos nada tipo hierba que le podamos pegar. Yo el juego también que espero con muchas ansias es el de Leyendas Arceus. Se me vea que va a ser muy padre. Ojalá con el hype que nos mantiene, no nos decepciones, espero. Las almas y sui están realmente geniales todas. La piedra oval. La piedra oval servía para experiencia. Yo no me acuerdo. No, no, no. Mira, aquí están los Gastlys. Gastlys que dan Ips de ataque especial. Bueno, ahorita no. Bueno, para nuestro Printput sí le sirve, ¿no? Bueno, estos Gastlys quieren morir. Vamos a darles gusto. Un charquito de agua que me secó la boca. Un charquito de agua que me secó la boca que me secó la boca. Mira, un metalero aquí. Nos salió Rob Halford aquí. Y se ha perdido uno de mis Pokémon. He perdido unos mis Pokémon. Todo por culpa del equipo Galaxia. Jamás se los perdonaré. Como que me llamo Servando. El nombre que le ponen. Sale Jesús. Claro que sí, aquí estamos. Aquí vamos a seguir un ratito. Tan malote que se mira y nos sale con un Clefa. Está bien. Ni digo nada porque yo uso a Wiggly en el Pokémon Unite y... Mira las cachetadotas que se meten. El Calvo. El Calvo Servando. El nombre que le pusieron. Vamos a ver qué encontraba en revivir. Está bien, sirve. ¿Qué tal? No sé por qué, pero cuando vengo aquí me entran las ganas locas de combatir. Pues échale ganas. Vamos a echar en combate. Vamos a ver, papá con su pequeño crío, Pichu. Me va a dar lástima ganarles, pobrecito. Bueno, es eléctrico, pero lo matamos de golpe. Así que no tiene caso cambiar. Va a sacar a un Pikachu. Es el trabajo para nuestro Morbius. Que su único ataque tipo tierras es de la categoría especial. Pero bueno. Algo va a servir. Vamos, Morbius. Tú puedes. Vamos. Este Pokémon no tiene ataque especial. Le bajamos muy poco. Se me hace que vamos a hacer más corte de furia. Pobre Pikachu, no nos podías tirar ataques eléctricos. Adiós, Pichu, que la fuerza te acompaña. Pásame, me meto. Bien, vamos, señora. ¿Quiere play? Necesito desahogarme. Necesito combatir contra ti. ¿Y yo qué? ¿Quieres sacar sus penas contra uno? Lástima que no sabe que va a perder también contra mí. Ocupa tener rayo hielo para cuando lleguemos con Cintia. Para su Garchomp especialmente. Todo X y... También para Ross Raid no sirve. Lo siento, señora. Ahora mi pesar es aún más profundo. Le decimos que se deprimiera. Lo siento. Pues somos los prota. No podemos perderlo. Lo siento, señora. Así es la vida. Sigue participando. Y se pare y jae en este desafío. Ya jugan. Bueno, yo me he hecho a Ponyta. Digo, a Napoleón contra Ponyta. Y tú pégale Emoxo al Floatzel. Digo, al Buciel. Floatzel es la evolución, ¿no? Ahora ando cambiando. Son más rápidos. Es que le sacamos un buen nivel. Mira. No. Aquí está en plena forma. La que está en plena forma eres tú. Gracias. Que todos los días camino 30 minutos. ¿Cómo dan frutas y verduras, chavos? Dice. Encontramos puntapié. Buena, buena. Vamos. Les digo que a mí me gusta batallar con todos los NPC. Así que vamos para acá. No me gustan los caminos fáciles. Me gusta ganar dinerito. A mí me gusta ganar dinerito. Mira, a un Misdrabus. Fin Garzas. Hola. ¿Qué tal, Fin? ¿Cómo estás? Vamos a hacerle focus a ese Murkrow. No quiero que me empiece a pegar críticos. Vamos a hacerle el focus. Dime Fran. Ah, ok, Fran. Fran. Es en Fran Garcias. ¿Cómo estás? Bienvenido. Aquí andamos. Mira. pasando la torre embrujada aquí bien 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 pues se digo aquí en la torre embrujada siguiendo con este gameplay vamos por nuestra tercera medalla aunque creo que te nos falta un poco bien y qué tal les parecen los memes que publicamos les gustan dice la torre perdida acoge a los pokemon que han pasado a la mejor vida algunos pudieron disfrutar de una larga estancia entre nosotros otros tuvieron menos suerte pero aquí todos hallarán la paz venir ha sido muy considerado a tu parte así que te ofrezco esto se mete muchas gracias señor o señora que muy amable a mí la fuerza ya tenemos fuerza solo que creo que la podemos usar hasta que pasemos al tercer gimnasio y si ya con fuerza creo que podemos acceder a la cueva donde se encuentra aquí vos pero no sé si por qué vos porque ya tenemos a nuestra gliger en el equipo para saber dado pero tenía que ver algo con el gimnasio pokemon toma esto para el camino vuelta te resulte más fácil has obtenido un amuleto ok amuleto es para los potenciar los ataques de tipo fantasman a no es para que no se acerquen tanto los pokemon pero también también funciona para eso no en batalla a ver dice si lo llama un pokemon en el equipo reduce la probabilidad de que se acerquen los pokemon salvajes ok ok pues como digo no me gusta usar ese tipo de cosas porque qué tal si no sale un shiny siempre esté con esa en la cabeza así me fastidia mucho que esté saliendo pokemon a cada rato pero vamos te vamos a dejar vivir por ahí subatz sigamos nuestro camino vamos a dejar el camino vamos a dejar el camino vamos vamos a ver que aquí espantan otro suban que perdieron salieron un pokemon raro o algo así no Bueno, ya vámonos de aquí Me piro vampiro de esta torre Porque Nos va a aparecer el coco A ver señor, denos algo Dicen la torre perdida, descansa los Pokémon Que ya no están entre nosotros Ah no, ya había hablado contigo, ¿no? Creo Bueno, aquí hay algo, vamos a ver que nos encontramos Dice la AMT, ala de acero Oh, interesante ala de acero No me gusta gastar las AMT A mí en lo particular Hasta primero ver Que tengan la mayoría de sus movimientos Por nivel buenos Entonces ya vemos Que le podemos poner Vamos a pegarle un picotazo acá Un golpeario a Machop Adiós Machop Fue un gusto Fue un gusto conocerte Pero Chao, chao Ahorita que andamos diciendo A los Pokémon que te desobedecían Creo que te desobedecen más fácil Cuando Que nos paralizó Hijo de Tupín Floyd Creo que te desobedecen más fácil Cuando son de Intercambio La joven pareja Bueno, ya Mobillaste Mi novia Dice A ver, aquí hay un centro Pokémon Vamos a ver que compramos Dice, hola ¿En qué puedo ayudarte? Vamos a ver que podemos comprar aquí Miren, nido oval Ya tenemos Yo creo que caso oval Tenemos una nomás Vamos a comprar Más 20, no 30 Una vez Y nos regalan A ver, señora Regálame algo Si utilizas el repelente A ver, a ver Sí, ya sé Ya lo sé Bueno Aquí muchas vallitas Vamos a seguir Señor ¿Qué onda? Señor ¿Cómo está? Que dice Cada vez que te encuentras Con un Pokémon Se añade Un pequeño capítulo De tu historia Con la aplicación Historial Pokémon Del Pokerrelock Puedes llevar Una especie De diario De tus encuentros Échale un vistazo Cuando quieras Rememorar Tus andanzas Ah, perfecto Nos regaló Una nueva aplicación Uh Echale un activado No ha tirado Porque el reloj Ahorita Pero igual Como no No lo necesitamos Perdón Voy a tomar Un poquito de agua Cuando sea mayor Quiero trabajar En cuidados Pokémon Respirar Tan puro Revitaliza Incluso A los Pokémon Por eso estoy aquí Con el señor Ciego Que dice Hola Encantado de conocerte Supongo que ahora has visto El cuartel de afuera ¿No? Anda O sea Y es una Pokédex Entonces debes De conocer El profesor Cerval Eres justo La persona Que estábamos buscando Necesito que traigas Un Primplut Enseguida Y con eso Me refiero a hoy mismo Necesito para terminar El artículo principal No lo olvides Procura estar de vuelta Antes de que sacara el día Pues si yo tengo Un Primplut Pues si Aquí lo traigo Muchísimas gracias Deja que le eche Un vistazo de cerca Un día veo Estupendo Estupendo Listo Muchas gracias Ahora puedes redactar Mi artículo magnífico Tomo esto por las molestias No es gran cosa Pero espero que te venga bien Uh Nos regalamos Turnovals Perfecto Gracias de nada Espero haber servido De algo Dice El periódico Si no No tiene gran tirada Pero sin muchos Seguidores Se imprime aquí mismo Órale Soy nevea De Punta Ciudad Punta Nevea Hace mucho frío Que pelea Y está nevando Me gustaría dejar salir A mi niña interior Y jugar con la nieve Pero hace tanto frío Que se me congelan Las ideas Me voy ahora mismo A casa Para curcarme Junto a mi clefeiri Y este ha sido un Ha sido parte Del meteorológico Ofrecido por una servidora Ok Acabamos de ver Las noticias de Sino Las noticias del clima Bueno Aquí tenemos que llegar Por arriba Voy a la torre perdida Todos los domingos Bueno Nos dijo mucho A ver Que dices tú Hola Tú eres entrenadora ¿Verdad? Pues aquí no hay Ningún gimnasio Mejor ve a Ciudad Rocabelero O Ciudad Pradera Venimos de Ciudad Rocabelero ¿No? Hola señora Regálame algo De vez en cuando Se encuentran huevos En Ciudad Pokémon Nadie ha conseguido Averior Cómo llegan hasta allí ¿Será que alguien Los aleja a propósito? Interesante A ver ¿Qué dices tú? Nadie ha visto jamás Un Pokémon Poner un huevo Por lo que aún No se ha podido Demostrar Que puedan hacerlo Pues aquí lo hacen A cada rato Ah Voy a ser el señor De los De la guardería Bueno Aquí no vamos A dejar nada todavía Ya vendrá La crianza después ¿A quién entré? Ya ni me acuerdo Vamos A ver Deja entrar Ah sí Sí Ya habíamos hablado Con esa señora Vamos Siguiendo nuestro camino Más vallitas Ahora sí Vamos a poner la vallita Para subir aquí Hola muchachos Dice Mientras hay un camino Que recorrer Seguiré recorriendo Yo pensé que íbamos A pelear con él Bueno Al librar Con batos Pokémon Se puede aprovechar Para grandulear Un poquito Jojojo Vas a ver Qué pedazo De equipo Hacemos Mi hija Y yo Va va Que se vea Órale Vamos a ver Vamos a ver Qué tal Padre Hija Padre Hija Ana Estamos paralizados Vamos a ver Vamos a ver Si movemos Creo que debíamos Haber curado Nuestro Pokémon A lo mejor Regresamos Ahorita No sé Ah Nos tiró Sorpresa Oh Napoleón Qué pasó Ahí Nos dejó Nos dejó el mal Napoleón Regalen un like Manda No sean así Bueno No sé Que te mueve Gracias Ah Lo voy a dar Seguiría mi camino Pero Me enfada Que nos esté Así paralizando Así que Nos vamos a regresar A curarlo ¿Es todo o qué? Vamos a acomodar Un poquito De esto Gracias Por la experiencia Y gracias Por el dinero Vamos a curar Vamos a regresar Un poquito Voy a curar Esto Sobre todo Porque está paralizado Pero Atínale Le digo que Se va a hacer un poco Manejar la bici Con el Joico No sé Si soy solo yo Gracias Gracias Ahora sí Vamos a ir caminando Aquí Porque No puedo entrar Aquí Por la bici Me salió Un ponita ¿Por qué no Me sale un ponita Shiny Tan bonito Que está El Shiny No me quejo Si me sale uno ¿Qué onda señor? Trabajar en el rancho Ha fortalecido Mis Pokémon Estoy orgulloso De ellos A ver si es cierto A ver si Es verdura La cebolla Vamos a ver No hay pon Shiny Adiós Hay pon Aquí está Fortalecido Mucho Por el rancho Ah mira Va a salir Un jirafari Qué interesante Creo que Esto es trabajo Para nuestro Morbius Ahora sí Que si bien Todavía no es tipo Dark Pero tenemos Ah no Pero es tipo Me equivoqué Y quería sacar El Skurup Y Me confundí Bueno Vamos a darle Con ese Lo bueno es que Tenemos corte furia Me confundí de Pokémon Pero no pasa nada Morbius Subió a nivel 18 Va a sacar Un Psydog Es hora De sacar A Sylvie Que no la hemos Usado casi Oh pues Bueno ya no la saqué Igual vamos a Aprovechar El Boss Que le da El corte furia Cada turno Que lo use Seguido Va pegando Más fuerte Ya ven Aquí hay Yo de uno No que el rancho Te hacía muy fuerte Pues Ya peleamos Con estos Vamos Vamos Napoleón Tú puedes Ay no Me da floje Matarlos Yudu Porque Como luego Salen con Sturdy No los puedes Matar Un golpe Y eso Me molesta Ahí hay un objeto Vamos a tener Que regresar Bueno Después de Pelear Con esta Vamos a Napoleón Si Un escupitajo En la cara Clefa Se ha Deprimido Un Happy No Que Happy Es Tipo Normal Vamos A Mandar Machoc No No sé Ustedes Pero A mí me encanta Explorar También En el juego Siempre Que puedo Si hay cosas Que me paso Rápido Pero otras Que me gusta Ir viendo En el camino Yo creo Que es La parte Del divertido De un juego Entiendo Que a veces Algunos Hacen Los Speedrunner O como Le llaman Como Un desafío Pero La verdad Siento que Te pierdes Demasiado Haciendo Esas cosas Ya se nos Acabó La botana Le pegamos Un crítico Pobre Crefino Bien Nuestro Hanzo Quiere Aprender Cara Susto Cara Susto Pues No 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 Sirve Para Que Se Lo ponemos No No Tengo Idea Así Que No Lo Prende No Pasa Nada Aún Soy Novata Si Se Notó Dijo El Arrogante No Bien Dijimos Que Vamos A Volver Por Acá Tenemos Que Ir Aquí Y Poner La Bici Bueno Todo Todo Por 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 Ese Objeto Que Está Ahí No Más Falta Que Esa Una Poción O Algo Así Si Que Chicleferi Ok Tenemos Un Tipo Agua y Un Tipo Volador Creo Que Es Claro Por Quién Vamos A Ir El Hijo No Acá Ellos Hijo El Hijo Tiene Namelo Campion Para Cuент El ni aquí ni en el unite ni en ningún juego, bueno en el smash tal vez no, solo ahí vamos a pegarle un golpe aéreo que no falla lo que me gusta de aéreo lace o golpe aéreo es que no falla, aunque te salgan con cosas enfadosas como minimize, reducción con ese golpe siempre lo vas a asestar lo hemos perdido y eso que somos dos el río pura niña rica sale aquí jugando así lo matas y dice que cria poco eso, creo que saca un pico vamos Napoleones Vamos a sacar a un Pikachu Pues vamos a mandar a Morbius Es un trabajo fácil para nuestro vampirito ¿Es un vampiro o escorpión o qué? ¿En qué se supone que es Klaigar? Y les digo, ya empezan con esas cosas Doble equipo, les digo, Arya Lace es un artigo que no falla con eso Vamos a ver, ojalá no lo fallemos Ah, perfecto, no le sirvió mucho ese Pikachu hacer eso Second Happiny Bueno, aquí debería caer Happiny de uno Adiós Happiny, que la fuerza te acompañe Nooo, ¿qué hice? Ay... No es cierto Ay... Mira pues Es que está difícil manejar la bici, la voy a quitar mejor ese pedacito La voy a volver a poner nomás para pasar ahí Y luego la voy a quitar porque... Para que no nos pase lo mismo ahorita Aquí la ponemos Y la quitamos Ahora sí, una Superval Bueno, por lo menos no es una poción Todo el show para eso Mira, dice Los Psyducks no tienen pinta de querer moverse Ok, aquí vamos a la regadera, ¿no? Creo que nos va a sentir más adelante Buenas, ¿qué onda guapa? ¿Cómo estás? Bienvenida, me presento a mi queridísimo Pokémon Ah, ok Va a salir al combate Eso sí no lo esperaba Bueno, tenemos Garra Metal Aunque no somos atacantes físicos, pero... Vamos a ver qué tanto daño le hacemos Ay, no Se activó su habilidad Milo nos duerme para acabar Ah, no, confundido Me voy a cambiar porque si algo que odio más que estar paralizado es estar confundido Eh... ¿Quién nos vendría bien aquí? Yo... Me voy a meter a Amoxo Vamos a Amoxo Intimidamos aunque no sirve mucho, pero... Contra un Caffeine Ah, tira Metronomo A ver, ¿con qué sale? Escaldar Y nos quema, ¿no? Para acabar la... Ah, menos mal, ¿no? Nada más faltaba que... Yo cuando uso Metronomo me salen puras tonterías Sal muera... Sal muera... A ver... ¿Qué le quitamos? Pues le vamos a quitar este... Eh... Pues... Ahora sí que... Necesito la agua, ¿no? Porque el Sal muera, miren, tiene una potencia de 65 Pero dice... Si el objetivo queda a mitad de los PS El ataque se dobla fuerte O sea que si ya le hemos pegado al rival Si ya tiene menos de la mitad del PS Le pegamos con 130 poder Así que pues... Si nos conviene ponerlo aquí... ¿Qué hay? Dice... Uno de nuestros skins son unos tipos duros que buscan pelea continuamente No les hagas caso y descansa un rato Porque el colector que quiere pleito, vamos a ver El colector Bartolo saca un Sudwool Bueno, nosotros tenemos un Pokémon tipo amo Es bueno para nosotros Ya empezó la de los sueños Bueno, ese Sudwool no tenía a Sturdy, al parecer Ok, da un golpe Adiós Sudwool Pero Bartolo quiere sacar otro Sudwool Ok Vamos a darle... Vamos a darle... A ver que tal la mina... Animación aquí en este juego Ah, es muy parecida a la verdad Ah... malvete Un與 Chale, yo le estaba echando agua y se secó. A ver, ¿qué tal, señor? Dice, ¿has visto a los aidoks agrupados allá afuera? Los pobres suelen sufrir muchas jaquecas. Me temo que no nos queda otra más que esperar hasta que encuentren algo mejor. Ya vamos hasta aquí, vamos a seguir nuestro camino. Ahí vamos a ver para acá. No, no queremos poner miel. No, antes de ir a la ruta 19 quiero ver cómo bajar para acá. A ver, a lo mejor tengo que ir... Ay, nos salió otro porque vamos a salvar. Porque nos faltó explorar una parte. Vamos, Spring Boot. Vengate. No peleas a su Pokémon, Origa. Bueno, este es el tipo de error. Ok, ¿cómo llegamos acá? Ah, es por aquí atrás, mira. Aquí está la parte que no llegamos. Vamos a ver aquí qué. Dice, los Pokémon naturaleza miedosa. ¿Sabías que la naturaleza de los Pokémon influye en su desarrollo? Sí, ya lo sabía. Gracias. Esta zona ha estado habitada por una gran cantidad de Pokémon desde la antigüedad. Por lo visto incluso había muchísimos ranchos por los alrededores. Ah, mira, hay propaganda del equipo Galaxy en la tele. Ah, no puedo avanzar para acá. Tengo que bajar a fuerzas aquí. Y tenemos que bajar aquí a fuerzas. Ok. Ah, bien. Tenemos que llegar a esa cueva. Pero ya me pasé. ¿Cómo salgo de aquí? Tenemos que regresar por acá. A ver. A ver. Tenemos que avanzar más para acá. Así es. Ah, mira. Encontramos un tarro de miel sin querer. Por eso me gusta siempre ir picándole a la... Nunca sabía que te vas a encontrar. Y llegamos a la cueva aquí, miren. Ah, no. ¿Cómo llegamos a la cueva? Ahí está. Esta es la cueva de los 1, ¿no? Ah, sí, miren. Dice ahí, Spider-Verse confirmado, banda. Yo sé leer 1. Thanos tenía razón. A ver, vamos por acá. Ahí le guardaron estas ruinas. Por eso sigo... Oye, pásate luego por mi casa. ¿Quieres una cápsula para poner tus sellos? Pues bueno. Si le regalas una, no. Mira, aquí en algunas piedras, si mal no acuerdo, hay objetos. Vamos a buscar tantito. Acá que nos encontramos. Vamos abajo. Ok, aquí ya no hay nada. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo está? En estas ruinas hay muchos 1. Eso tiene que significar algo. Pero por más que le dé vueltas, no doy con ello. Con vantamos para quitarme el disgusto. Pues va, va. Pero luego nadie salga lloreando por ahí, ¿eh? El ruinamaníaco Charles Saka Yidyo. Me encantan los nombres que les ponen a los NPC. Me encantan los nombres que les ponen a los NPC. Vamos a usar un muerito ahí. Vamos a sacar a Bronzón. No tenemos poco más de tipo fuego. Bueno, podría haber sacado a Skurupi, ¿no? Porque tiene ataques de tipo siniestro. Pero bueno, ya. Vamos a darle con nuestro Napoleón. No perdido. Ahora el disgusto es doble. Pues tú querías pelear sin Yolanda. Vamos a ver si vamos a nuestro recorrido. A ver qué encontramos aquí. Vamos a ver si nos perdemos aquí. Ni nada, que nos encontramos un objeto. Bueno, aquí todavía hay más. Bien, una Zeta grande. Bueno, algo es algo. Aquí no hay nada. Tampoco, no hay nada aquí. A ver, abajo. Ah, mira, llevamos a un caramelo raro. Una pepita. Una Master Ball. Ah, no. Una tabla mental para los tipos psíquicos. Y otro, ah, un incenso raro. Y aquí dice... Otra vez, Spider-Verse confirmado. Ya ven. No serán tres Trump Holland, dice. Bueno, aquí ya vamos de regreso entonces. Que creo que ya me perdí. Ah, nos salió un 1. Lo atrapamos. Vamos, pues si no se mueve un golpe, lo atrapamos. Bueno, sí se murió un golpe. Ay, rayos, rayos, rayos. Estoy perdido, banda. ¿Era para acá? Ya ni me acuerdo. ¿Dónde estamos? Bueno, para acá no era. Venimos de... Allá. Creo. Ah, no. Aquí venimos. Ok, entonces es para acá. Y es para acá. Miento. Ay, no. Era el otro, era el otro. Ya estamos perdidos, banda. Era para acá. Sí, aquí está el señor en el que peleamos. Pero entonces vamos para acá. Aquí no hay nada. Y aquí, bueno, la cuerda oído por si se ofrece. Y aquí debemos estar regresando. Sí, aquí está el inicio. Ok. Está el inicio. Vamos para el otro lado, vamos para el otro lado. Vamos a ver. Ah, ya fue todo. Ok. Porque aquí ya también bajamos. Sí, ya, ya. Bueno, ya recorrimos todo entonces. Vámonos de aquí. No, falta llegar a esa cabaña. Quiero ver qué hay ahí también. A ver si no nos dan un objeto chido. Señora, regálame algo. Ah, este es el niño que está en la cueva, ¿no? Dice, a mi hijo le fascinan las ruinas que hay por aquí cerca. ¿Te importaría enseñar a los Pokémon que hayas capturado o capturas en ellas? Pues no capturé ninguno ahí, pero a ver qué. Estoy estudiando a los uno. Unos Pokémon muy curiosos que presentan varias formas. Te agradecería mucho que mostrases uno que capture. Eh, no, no tengo ninguno. No atrapamos. Bueno, ya después vamos con esto. Ahorita no es tan importante para nuestro viaje. Así que sigamos, ahora sí. Bueno, aquí ocupamos la bici. Ahora sí sigamos. Y se hizo la lluvia, banda. Soy un busca tesoros y ganando a Titi conseguiremos el botín de hoy. A ver si es cierto. O conseguiré yo el mío, más bien. El Rui Maníaco Curro saca a Bronzo. Papá, está lloviendo. Tenemos potenciado los ataques de tipo agua. Adiós, Bronzo. Vamos a sacar un Sheldon. Pobre Sheldon. Bueno, aunque... Sheldon sale en otra versión, ¿no? De, digamos, de Perla Reluciente. Vamos a tumbarlo con un picotazo ya nomás para no acabarnos los PPs de los otros. No ha podido ganar, es demasiado fuerte para mí. Tú querías pelear, pues ya, ahora dame dinero. Ha encontrado Ether. Ether es para restaurar los PPs, ¿no? Precisamente. Claro que bajo el ritmo de descanso de ahora. Ay, qué... A ver, aquí hay un Karateka. ¿Quieres pelear, Karateka? Ay, no. Ojo por ojo y diente por ahí, así es como funciona Vendetta. Eso está bien para los combates Pokémon, pero si se traslada a la vida real jamás se pondría fin a los conflictos. Eso es seguro. Bueno, nos regala Vendetta, al parecer. Gracias. Muy amable, señor. Nos seguimos nosotros camino. Vamos por aquí. Fíjate en la precisión de los movimientos de mi Pokémon tipo de lucha. A ver. Vamos a ver qué tal la precisión de sus Pokémon. Daniel-san saca a Kroagun. Mira, Kroagun... Lo malo es que Kroagun puede tener Dry Skin de habilidad. Ah, no. Tiene anticipación. Ya, ya. Con eso ya... Ya le tiramos agua y muere. ¿Qué ibas a hacer? ¿Qué? Vaya, pues... Será todo un preciso lo que tú quieras, pero no lo suficiente como para vencerte. Así es, men. ¿Cómo la ves? Ah, miren. Se ha evolucionado nuestra Sylvie ya en Luxray. Lo malo es que este Sylvie no es de buena naturaleza. Así que probablemente lo sustituyamos más adelante a nuestro equipo. Pero miren qué hermoso Pokémon. Está lloviendo y sale un Jio-Doo. Debería morirse solo. ¿No? Debería de caer debilitado solo ese Jio-Doo. Vamos a ver qué encontramos por acá, banda. Ay, nos salió un Karate. Otro Karate Capelionero. Bueno, mientras tengamos la lluvia a nuestro lado, pues... Va a ser fácil ganar los combates. Ay, cómo me enfada que se protegen. Uno quiere acabar rápido el combate y me salen con esas cosas. ¿Qué mandaron, macho? Pues vamos a mandar nosotros a nuestro Emoxo. Vamos a tirar un poco, banda, porque... La neta de allá... Sentúme uno de estar aquí mucho rato. ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Tampoco puedo pasarme a Fafan de Cansaya. Ah, miren, aquí hay algo. Una cura total. Cadabra. Bueno, adiós, cadabra. Eso fue todo. Y mi bonito Shiny, pues, ¿por qué no sale? Bueno, pues, vamos a debilitarlo una vez. Ah, miren, están escondidos. No los había visto, los retadores ahí. Eh, pues, bueno, vamos a derrotarlos de una vez. Dice entrenador guay Bosco y entrenadora no sé qué. Bueno, el clameo va a tirar fake out. No. 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 No, no. No. Un hit no. Y nos pegó un crítico, ¿eh? nos pegó un fecal crítico y nos flinche aparte un cadabra bueno vamos a la misma para acá es lento su monferno al parecer entrenar el guay bosco saca a un girados ok vamos a mantener a silvia aquí ahora sí me sorprendieron que salían con eso fueron girados bueno este es trabajo para silvi adiós por cuatro y para su casa lo mandamos vamos a ver vamos a ver corte furia con combate prolongado está mejor pero y esto no tiene cuánto 70 es que corte furia pega con 20 40 el segundo y luego 80 me parece bueno vamos a ponerle el el ida y vuelta y 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 pero varios pocámonos se realizaron en el camino, donde están los aéreos, ¿no? Llegamos a... ¿a dónde llegamos? Ni me fijé el nombre. Llegamos a Ciudad Rocabelo. Ah, esta es Ciudad Rocabelo. Dice, hey, tú, sí, tú. Este es el almacén del equipo Galaxia, no es partido de recreo para niños. Ahora es muy bueno, déjenme pasar. Aquí está el gimnasio. En Metro Moda nunca faltan clientes. El negocio les va en viento en popa. Ok, creo que ahí vamos a donde se puede cambiar. Ciudad Rocabelo. Horada en piedra. Ok. A ver, señor, ¿cómo está? Dice, en Ciudad Rocabelo nunca faltan piedras. O sea, tenemos meteoritos. Ah, no es cierto. Me confundí. Aquí es donde cambias de forma de óxido. Mira, se trae un misterio de un misterio que cayó del cielo. Sí, este es donde puedes cambiar de forma de óxido que decía hace rato. Aquí es. A ver, tú, ¿qué dices? En el almacén tenemos una máquina técnica que permite enseñar el movimiento vuelo. Me han dicho que podré usarla si me la gano. Ok, pues suerte con ello. Vamos a entrar aquí. A ver, esta caja va por ahí. No de abasto. Yo podría, yo podría que le feria echarle una manita. Bueno, aquí no hay nada. Vamos a ver para acá, ¿qué tal? Un día cayó un meteorito del cielo en el lugar de impacto y surgió una próspera ciudad. Es una historia fascinante. Ya lo creo, amigo. Vamos a ver. Bienvenida a nuestra tienda. Aquí podrás comprar de ropa peinado para ir a la última. Ok, pues me interesa. A ver. Venía a Metromoda, tu tienda de ropa. ¿En qué puedo ayudarte? A ver, quiero comprar algo. Vamos a ver. Mira, conjunto de Pikachu. Conjunto de... ¿Cuál nos ponemos, banda? ¿Cuál nos ponemos, banda? Deportivo. A ver, esta Qux. Ah, no lo puedo girar, ¿no? ¿Sí? Ah, este me gusta. Ese, pues, se ve muy let's go, este, ¿no? A ver, esta rockerón. Este también está padre. Pero, ay, ¿cuánto cuesta? 120 mil. ¿Cuánto tenemos? 294 mil. Conjunto informal. A ver. Mira, vamos a ver. Este es el más barato, el de Pikachu. Me gusta, ¿eh? Me gusta. Y sobre todo porque... Ah... Giramos con el R. Sobre todo porque... Vamos a ver, estos eléctricos. Pero... Yo creo que este es el que más me gustó. Conjunto primaveral. Conjunto primaveral y con el frío que está haciendo, ¿no? Es decir... ¿Con cuál nos quedamos, banda? Con... Conjunto primaveral o... Subadera de Pikachu. ¿Qué dicen? No sé, no sé, no sé. Vamos con este mientras para no gastar tanto dinero. Este me gusta. Y es el más barato. Así que, bueno. Entonces, gracias. Hasta la próxima. Ay, no sé qué comprar. Ok. Dice... A ver, el costurero aquí. Se han agotado todas las camisas de Kefairo. Menuda suerte mía. Bueno, es toda la ropa que hay, al parecer. Hay como que mucha veredad. Aquí es donde está el casino, si mal no recuerdo. A ver, ¿qué dices? ¿Dónde habrá portado el viento mi querido pañuelo? Se le perdió su pañuelo. Aquí no hay nada. ¿Dónde lo habrá dejado? Estoy buscando con lupa el objeto que ha perdido de vista a mi novio. Pero nada. A ver, este pelón, ¿qué dice? En Ciudad Recobalero nos faltan piedras. Hasta hacemos meteoritos. Ea, aunque no viene el cuento, toma una CMT. Gracias. M-T-63. Maquinación. Ah, sí, está buena. Y que me da temas. Espero que disfrutes la vista del Ciudad Recobalero. Vamos a entrar aquí a ver qué tal. Mira, tiene un Pechirisu. Dice, ¿qué carilla de cansancio, eh? No, no me refería a ti, sino a tus queridos Pokémon. Si quieres, ¿podría darle un mensaje a alguno que te gustaría? Un mensaje. Vamos a dar un mensaje a... A Hanzo, que no lo hemos... ¿De acuerdo? Empezamos, entonces, tómate un respiro y yo me encargo del resto. Hanzo parece muy relajado, dice. Mientras mensajeaba a tu Pokémon me ha encontrado esto. Toma. No sé, o fiesta, eh. Ah, miren los padres de estos. Ah, no, solamente se puede una vez al día. Bueno, está bien, no ha sido un sello. Dije, aquí me voy a agarrar con todos. Bueno, bueno, ¿no? Si se puede, aquí hay un Karateca, otro Karateca que dice. Hay muchos magos en el mundo, muchísimos. Aunque de todos ellos, seguro que un solo 5% tiene poderes psíquicos de verdad. Ese payaso que... Mira, este payaso es el que decía que no iba... Que iban a ser 3 Tom Holland. Ese es el payaso que están viendo aquí. Ha sido al gimnasio Ciara Cabello, ¿verdad? Parece un polideportivo. Eh, no, todavía no voy, pero ya voy para allá. Eh, Chéfer, ¿vas a retar al líder del gimnasio? Menudo carrerón llevas, eh. ¿Qué hago yo aquí? Pues quería echarte un vistazo adentro del comercial. Esto, estoy seguro trabajando en la Pokédex. Claro, bueno. Siga si, nos vemos, eh. Bien, si mal no recuerdo, vamos con la líder de tipo pelea. Así que vamos a cambiar. Vamos a llevar al frente a nuestro Emoxo. ¡Vamos! Gracias, Máximo. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Dice, somos el famoso Cuarteto Karateca. Sufre en tus carnes el puñetazo de la tristeza. ¿Quién hace esos diálogos? ¿Qué rayos quiso decir? Por fin saliste al trabajo, Jorge. Ni modo, si es la vida, ¿no? De los... De los otros los... Bueno, tú eres el Godín. Yo soy el Freelance. Mira, ya aguantó el desgraciado. Y me pegó un crítico encima. Espero no haber perdido la Focus Band. Chale. Quiero aprender... Quiero aprender de arriba. Pues, bueno, no nos sirve de mucho traer esfuerzo. Así que se lo vamos a enseñar. ¡Suscríbete al canal! me da un poco de pereza regresar al como se llama el centro porque bueno así que vamos a tirar una posición sufren tus carnes mi puñetazo de amor porque el puñetazo de tristeza y este da puñetazos de amor lo que anda puñetazos de existencialismo vamos a moxo yo confío qué sentimental el moxo se está acordando al día que me conoció otro macho pues vamos o sea seguimos con nuestro monstruo que se la está discutiendo aquí así que para que lo cambiamos si está haciendo una buena chamba no sé si aguantó este más defensivo y ya con bulk up aunque no creo que le sirva mucho porque todas maneras lo tumbamos ya bien nuestro napoleón está a punto de evolucionar y creo que también estará bien otro macho vamos estaré bien tú puedes te faltó un poquito pero bueno nos baja la defensa pero no le va a dar ni tiempo de haber aprovechado ese nerf que nos pegó en la defensa ese drop más bien y qué tal banda si consiguieron sus boletos para spider man no way home bueno para el primer día obviamente no porque va a dar más funciones así que no se estresen si no alcanzar a ver tenemos que mover esta no se nos tiene que verlo oído es así y se lo movemos el otro no tenía que haberlo movido pero bueno ya fue todo que rápido a ver a ver a ver a ver a ver a ver aquí ya lo movimos vamos por acá empujamos esta a nuestra no la puedo ver no si a no si la puedo ver va va entonces aquí no puedo vamos por acá no sé cómo la muevo vamos a estaré ahora movimos esta no debía haberla movido y ahora vamos para esta la tengo que mover la moveré creo que no la tengo que mover va a ver si no me arrepiento a no sé si se mueve entonces ya moví esta ya la movimos esta está bien ok ya se tenía que moverla para acá y ahora si muevo esta y muevo esta de nuevo listo ya tenemos ahora si desde karateka kilian te desafía ahora este golpe de quien nos va a dar no dijo nada no un golpe volador pensé que iba a darnos lo bueno es que les bajamos el ataque no te quedo vivo con nada ah ah mi no Hanzo, ya estoy a nivel vamos a meter a Morbius ahorita porque también tiene un ataque de tipo volador si es que vamos a meter a morbius no es morbius tu puedes ni siquiera llegamos a curarnos al centro porque mona si no lo graban nos fuimos al gimnasio otro macho no esto está fácil para nuestro para amor dios vamos morios échatelos de una vez no he conseguido vencer pues no te enfrentaste al a nosotros así que a mí le va a evolucionar nuestro de moxo al fin al fin va a hacer honor a su nombre con su copetito vemos vea qué guapo el vato hemos no sé qué aprender a bocajarro pues íbamos a ponerle bocajarro a ver cuál quitamos el mejor pájaro regional yo creo que sí vamos a quitar de arriba la verdad no me gusta mucho tener ese movimiento porque te hace daño bueno ahora ya movimos eso ahora tenemos que regresar para acá y si no me equivoco tenemos que venir hasta acá de vuelta hay pero como muevo esa a no aquí aquí ya ve ahora sí así avanzamos vamos vamos y aquí nos falta mover aquí este como lo vemos aquí como huevo está a ver a ver a ver como muevo esa de ahí a ver aquí ya está ya está tengo que moverla pero como llevo ahí ahí está ahí está miren no es algo que nos faltaba mover ahí luego ya vamos para acá y empujamos esta ahora sí listo anda vamos a esta ahí ahora regresar toda la vuelta y listo vamos para grabar por si acaso antes la verdad porque no quiero que nos peguen unos críticos ahorita de pura mala suerte más por eso lo hago pero a ver vamos a ver dice hola entrenadora me encantaba conocerte soy brega la líder del gimnasio no sabría decirte qué es la fortaleza ni por qué he llegado a convertirme en líder aunque lo hago lo mejor que puedo para mí los combates ahora se me puede cuando quieras empezamos pues dale dale vamos a ver qué tal ella sí creo que tiene un lucario no al final nos viene de perlas el haber aprendido bocajarro mira qué buena toma hicieron ahí me gusta eso también está a punto de evolucionar nuestro napoleón va a sacar un macho vamos ah yo creo que esto es jale todo para nuestro pájaro se lo vamos a dejar que lo está haciendo bien para que lo cambiamos iba a sacar a nuestro ligar pero eso es trabajo fácil para emoxo pájaro osado para los dos no aprendemos pájaro osado jorge ya no nos falta hay que hacer cambiar el lucario pues vamos a estrenar a bocajarro para el lucario hola lucario adiós lucario al parecer los lucarios sólo aguantan una bocajarro bueno esto fue fácil dice admito la derrota eres demasiado fuerte has ganado 3.800 eso es todo anda yo pongo la primera ronda ya tenemos lana para para la party me has ganado y mira que me ha hecho mucho que no perdía he aprendido gran cantidad de cosas gracias a ti tomás es la media gimnasio y esta nuestra tercera gimnasia nuestra tercera medalla perdón antes nada la medalla adokin perfecto y nos pasaron a mt supongo yo vamos con esta manera oficial puedes utilizar vuelo desde tu pokereloj siempre y cuando quieras hay tomas también ha recibido los sellos que utiliza brega a mí a la ley bueno son sellos de tipo pelea no a mí a puño de drenaje estaría chido bueno vámonos ya ahora sí contra el team galaxia déjame pasar tu muerte no pensé que ya te había sido tú aquí sigue se dice el chefer oye necesito tu ayuda se me ha caído la poquedex sin darme cuenta y ahora tiene el equipo galaxia dicen que no piensan devolvérmela así que tienes que ayudarme por favor te estaré esperando frente al almacén no tardes yo le diría que se la eche él pero bueno vamos a cambiar vamos a poner de nuevo a napoleón enfrente que ya casi evoluciona mira qué bonito jirafari está chula el vato dile que en él que se le cayó por tonto si no pues sí me he mosqueado el men pero bueno tenemos que ayudar al prójimo somos buena gente aquí nosotros vamos a recuperar nuestros pokémon más que nada por los pp de salud estamos bien pero ya se nos andan acabando los movimientos si no rica regálame dineros posiciones pues eso para atrás la arte de inmediato a cualquier ciudad o pueblo que hayas visitado yo quería dinero pero bueno gracias por nada supongo que tenemos que regresar para acá donde llegamos primero aquí está que te has traído refuerzos para ver si puedes recuperar la poquedex pues vas a volver llorando con vuestras mayitas vea qué pasa 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 se le cae a uno la poquedex sin querer y eso es el equipo de la galaxia aprovechan a la mínima como que nunca ha visitado latinoamérica no este lío jajaja teníamos la pelea de mi lado para darle su merecido pues ya que vamos a darle pues aquí en la tamba aunque no se te caigan las cosas salas por perdidas si te vas en un mal... ¿cómo se llama? en un mal barrio vamos a ver picotazo para acá eh ese follow me digo ese trefeire no usó follow me ¿qué pasa ahí? eh tienen chupavidas los dos que rayos así ¿en serio? ¿les bajas el ataque? ¿eso para qué sirve? jajaja jajaja bueno vamos a cambiar mejor porque veo que no le hacemos mucho daño con... vamos a meter a Morbius aquí bueno por lo menos me curan si algo sirve el crepe ahora tienen un helping hand por favor si no es mucho pedido voy a matar primal al duxox porque no quiero que me envenen o algo así nos pegó crítico este adiós coragund gracias por participar nos vemos en la siguiente ahí es beautiful tú curame bueno aquí evolucionamos creo yo y sacan a stunk y vamos a usar U-Tron aquí ya casi lo llevamos de un golpe creo que de haber sabido seguimos con él con lo mismo gracias por la curación a ver si alcanzamos con bug bites lo malo es que ahorita Skorupi no tiene mucho ataque pero bueno si llegamos con ella me han ganado los niños no puede ser debería haberme quedado vigilando el almacén pues el niño por el avatar eh porque detrás mira ya está evolucionando a Napoleón perfecto ya creció el muchacho me acuerdo todavía cuando era un pobre Pip Club pequeñito me llena de orgullo mira ahora sí le hace honor a su nombre Napoleón Juan Fernando Chiapa saludos saludos el segundo mejor starter vecino dice Jorge vamos a banear a Jorge porque anda diciendo falsedades ahí le vamos a dar chao ban ah no es cierto no es cierto Jorge como crees mira aquí voy a aprender Aquajet pero Aquajet para qué no sirve para nada así que no nos lo vamos a enseñar eso es un asco nuestros Pokémon son unos pardillos deberíamos cambiarlos por otros en la base galaxia va y para qué queremos una Pokédex de todas formas me recuerda a un amigo que decía si yo quisiera fuera rico pero no como no quiero decir total ya hemos trasladado a ciudad pradera todo lo que había en el almacén así que todo lo tuyo que quieras nosotros nos piramos ya pero qué está pasando aquí a qué vienen todos esos aires de superioridad se comportan como si todo fuera suyo chefer de buena me has liberado si el profe sería de enterar que perdí la Pokédex menudo percal no quiero ni pensarlo bueno ahora qué planes tienes yo me pido a ciudad pradera pues si ya todos se van a ciudad pradera y aquí yo me quedo comiendo camote igual vamos a ver qué hay aquí creo que ya no hay nada ah mira aquí está el vuelo le podemos usar Flay vaya vaya que tenemos aquí está claro que tú no eres miembro del equipo galaxia eres un incordio un mosquito molesto nada más los creamos lo que creamos con la energía del valle de lólico ya está en ciudad pradera como que no estás aquí por eso bueno ocupamos una lava especial aquí ya no hay nada más que ver ya tenemos vuelo entramos aquí a ver aquí cómo llegamos vamos a ver el centro comercial a ver qué encontramos bueno yo creo que vamos a ir con la historia ahorita no vamos a perder tiempo aquí ciudad para creo que tenemos que ir para el sur abajo así es ok vamos a no los acabo de curar los Pokémon vamos a ir con nuestro camino por acá a ver señor qué onda cómo está dice vas a atravesar la ruta 214 lo dices en serio el camino está muy accidentada y no hay nada que ver bueno supongo que siempre puedes charlar con ese ruinomaníaco que se ha puesto a orarar la roca del solito ok vamos para acá a ver qué show bueno ya no se leen siempre hay gente aquí queriendo pelear queriendo morder el polvo pues vamos a darles gusto ya que no sean de otra mira qué guapo un Polion qué hermoso el vato miren el poder miren cuánto potencial con el desempolio mira a cambio a mis llavos tipo fantasma con vamos a echarle a Hanzo que tenemos ataque de tipo siniestro con él para que no se sienta que no lo usamos al pobre bueno no tenía objetos sino si lo matábamos ay no rayo confuso como odio que tiran esas cosas voy a cambiar definitivamente porque me molesta mucho me molesta mucho esas tipos de estrategias ok es fantasma y no tira ataques de tipo fantasma y aprender pin misil pin misil pero no pues no no sirve de mucho para que se lo ponemos para nada si es que el Pokémon no aprende a pin misil no no gracias un cadabra bueno es que somos tipo vamos a mandar a Morbius aquí vamos Morbius si tirale un poderoso U-Turn ahí no ahora es que puede que sea más rápido que nosotros vamos a ver no pegamos primero perfecto adiós cadabra mi plan de asustarte no ha servido de nada oh si yo miro todos los videos de Dross en la noche que me va a asustar aquí debe estar el del Pokémon de las ruinas vamos a ver de todos me llaman ruinomaníaco ah no ruinomaníaco era pero me trae sin cuidado seguiré perforando las profundidades a mi ritmo sabes por qué porque me fascinan los 1 sé que no viene al caso pero que te parece si nos marcamos una pequeña competición tú capturas un 1 y yo sigo guardando a ver quién termina antes si quieres pero ahorita no lo voy a hacer no voy a regresar para ahí ya luego te traigo el 1 bueno a mi me gusta batallar con la gente así que vamos para acá dice el jugón Carlos te desafía mira el juego el calamar este o qué nos tira con un golden bueno vamos a pegarle un picotazo no lo vamos a matar pero no le hicimos nada a punto de picotazos lo vamos a bajar no lo vamos a matar otro golden ahora sí vamos a mandar a sylvie no quiere para no batallar por favor vamos a un sylvie y tú te la rifas ahí qué edad son son unas 8-4 van a creer que juguemos unas ranked de unite ya no sé si y ahorita le paramos al gameplay y volvemos con unas cuantas ranked del pokemon unite silvie quiere aprender voltio cambio pues yo creo que sí se lo vamos a enseñar ya que esta sylvie es más atacante especial que físico vamos a estrenar voltio cambio así que adiós golden y nos escapamos de que nos llegan secuestrados del juego del calamar ya nos salvamos que onda dice anda así que ya se me va la onda y le pico muy rápido y ya no alcanzo el poquecolector basilio te desafía a mí lo que me encanta sobre todo de de empoleon es su typing creo que es el el mejor typing de los iniciales de sino y tal vez el mejor de 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 bueno a mi gusto pues me encanta ese typing de acero acero agua creo que es el único del juego no hay otro por ahí no saben hasta la fecha creo que es el único de toda la dex auto oh oh ya estos de yo y 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 Listo, adiós señor, voy a regresar por acá porque vi esta pokebola acá, vamos a ver qué es, hay una defensa, no sirven para nada esas cosas, bueno ya regresamos, acá Nijo cambió la luz del juego, ah es que ya anocheció, ya es de noche, pero cambió de golpe, aquí hay una modelo o algo así, qué onda señorita modelo, la modelo Liliana te desafía, uy qué guapa, bueno esto es tipo planta bicho, así que le pagamos por 4, con tipo volador, si aguantó con cuiver dance, interesante, a ver si no nos gana en velocidad, nos va a hacer mucho daño, ah seguimos siendo más rápido, no, estaba muy lento ese buen arma, cuiver dance, interesante que aprenda ese movimiento, ese pokebola, a ver, ok, se presentía que habían entrenado por aquí cerca, mi sexto sentido no me falla, eras tú, y apuesto que también sentiste la paliza que te voy a pegar, jaja, me tiro, vaya escupitajo el de la muerte que le dimos ahí, buscar un cadáver, quieres cambiar de pokemon, si vamos a mandar a nuestro Morbius, le gusta matar cadáveras dice, parece shiny no, con la luz de la noche, ese es el cadávera también, quien quería derrotarme, no la tendría nada fácil, bueno ya perdiste ni modo, vamos para acá, vamos aquí, yo vi un objeto por acá, encontraron una raíz grande, hay nuestro pokemon salvaje, nos salió un crickettoon, bueno crickettoon no tengo tiempo que perder contigo, no me voy a molestar ni siquiera en debilitarte, nos vamos de aquí, adiós crickettoon, mucho gusto, y se hace porque el colector y como tal, pienso ante todo en mi colección, por eso no me enfrento, por eso me enfrento incluso a entrenadores a los que no les parezca que le pueda vencer, a ver si es cierto, vamos a ver que tal, a ver con que nos sale, porque colector manrique, manquique, ah no, si manrique, manrique, ah no, no, si manrique, a morbius te salió un de la web no entendí eso de la web a qué te refieres así se dice a criquetun ok esa no me la sabía yo otro Roselia pues vamos a seguir con nuestro amigo Glygar miren cuánto poder de nuestro Glygar otro Roselia pues bueno ya cuántos tiene este bueno ya son tres nomás ya le podamos en los florales a este compa te debías perseguir más de este último ataque ha sido impresionante oh ya te las abritas y está tu dele leWoop Jorge jaja dele leWoop Nos han ordenado que no dejemos pasar a nadie La zona circundante del lago El motivo pues no lo sé con certeza Creo que para proteger el entorno Bueno, pues el caos que ni quería A ver, ¿qué tenemos aquí? Has encontrado antiparalizador Ok Hola, dice ¿Y qué voy a hacer ahora? ¿Cómo he podido volver a perder la llave de la suite? El personal del hotel no le va a hacer ninguna gracia Juraría que cogí del mostrador de la recepción Bueno, aquí no nos deja pasar el gordo este Así que vamos para acá Vamos a ver aquí qué onda En nuestro restaurante no solo podrás deleitarte con platillos exquisitos También podrás disfrutar de los combates Buen provecho Pues ok, vamos a echar combatitos entonces Según mis cálculos ya deberían habernos servido el planto principal Quizá no han logrado la temperatura óptima para la cocción Oye, ¿te parece bien si combatimos para matar el tiempo? Pues dale, a ver qué tal Vamos a echarle Identifico Emiliano y... Cría Pokémon, algo así Ok, tienen un... Bueno, Napoleón Encárgate de ese Stunky y... Y el Moxo de Cadabra Vamos Vamos adelante Parece que no aguanta mucho ese Cadabra Pasa que de hecho vamos algo sobre leveleados como decía Pero por mí está bien porque la verdad no quiero andar batallando Y aparte a la hora de cinta les apuesto que va a subir abruptamente de nivel No, 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 no Es que hay padres que van a restaurantes tan exquisitos como este sin hijos Bah ¿Qué más da? ¿Combatir es más divertido que comer en restaurantes de loco? ¿Quieres? Pues dale, dale, una vez De una vez les tumbo la lana A ver con qué pagan sus platillos El escolar Esteban saca a Wooper y... Y su mamá Bueno, son dos tipos agua Vamos a cambiar a Silvia aquí Ojalá chale me pego un crítico el desgraciado vamos a darle con todo de puro coraje vamos a desaparecer a ese iphone pobrecito lo desinstalamos del juego y aparte crítico los entremeses están deliciosos así que el plato principal tiene que ser el mejor manjar de reyes y yo porque pensaba que lo que llegaba era el plato principal a lo que vienes es a retarme a combate no si dale dale de una vez vamos a dar yo creo a las ocho y media banda y luego jugamos un ratito de combates unite me parece vamos a arrancar un ratito también porque ya no lo hemos hecho por estar con el puro gameplay pero queremos también jugar un poco de ese juego no sé, lupony nos va a tirar lo más seguro un fake out ahí pero si no pues vamos magic bones interesante o sea, el capo de mágica es como un ¿cómo se llama? te regresa a todos los movimientos de estado pero como nosotros somos algo algo thrasher ahí solo estamos con leño directo alliance x x x 8 x x x x x x x Todavía le queda un Glamo y un Hoothoot. Eso sí va a tirar Fake Out. Así que vamos con todo por el Hoothoot. Bueno, ya. Adiós Glamo. Gracias por participar. Nos vemos en la próxima. He perdido la cuenta, por favor. Tan joven y tan fuerte. Es impresionante. ¿A qué va? Oye, estos sí me dieron lana, eh. 17,000 VAR. Ojalá fueran a vida real. Dice, tengo que decirle a mi padre que estos entremesos saben a Gloria. Quiero retarme a un combate adelante. Siempre afronto los desafíos. Pues échale, échale. Ando juntando fondos para irme de viaje a Europa. Así que, jajaja. Bueno, eso está fácil. Son tipo piedra. Bien. Vamos a darle, vamos a hacerle focus a este subudo. Puedo, porque puede que tengas turn. Y así nos quedamos. Dos contra uno. Poderoso agudo. Ah, nos bajó la velocidad. Igual no le va a servir de mucho Esto es nada más para quitarle el Sturdy Y ya con nuestro amigo Napoleón nos lo llevamos Adiós Un Pichu Pensé que iban a salir con puros de tipo piedra Pero bueno El niño bien Roger El niño bien El White Chicken No No sé o no cómo he podido perder en el hotel de mi padre Has ganado 15 mil Oye me está gustando esto Voy a retar a estos Te dan bastante lana Se miran más humildes Pero vamos a ver qué tal Le pregunto qué será Niño o niña Tanto si tengo un hermano como una hermana Seré la mayor Así que tengo que entrenar con mis Pokémon Y hacerme más fuerte ¿Te me ayudas? Dale claro que sí Te echamos Te echamos Te echamos el paro aquí O te bajamos los ánimos Una de dos No tiene un Bidoof Me retiro anda Me retiro Me rindo Me rindo Ya me voy Ya perdimos contra Bidoof Ya me lia 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 Más O gracias Mira Mira Me retirar Vale Lo contrabado Vale Pero Me rindo Ya me vai Vale Yo ... Questa rindo Usar doble bit of Estos tramposos Miren banda Yo creo que lo vamos a dejar por el capítulo De hoy lo vamos a dejar aquí Este Pero vamos a tomar un pequeño break Y regresamos En 10 minutitos para Jugar unas cuantas partidas De ranked en Pokémon United Si es que todavía sirve el servidor Porque hace rato les comentaba Que tuve ese problema Y esperemos que Ya todo esté bien, yo creo que si Gracias por su dinero Y su cooperación, vamos a grabar aquí Lo vamos a dejar, gracias por habernos acompañado En este capítulo Si tenemos chance de jugar En la entrevista semana Estaremos avisando Desgraciadamente no nos dedicamos solo a esto Esto es parte de un hobby Algo Algo un proyecto que tenemos ahí yo en máximo Que queremos Seguir llevando adelante con ello Pero tenemos nuestros propios trabajos Y a veces batallamos un poco por ello Pero ahí les estaremos avisando Pese a hoy no avisamos mucho Pero pues Era lo de siempre ¿No? Los martes Gracias por acompañarnos Y en 10 minutitos Volvemos Si gustan acompañarnos Para jugar unas partidas En ranked de Pokémon United Nos estamos viendo Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!